Muchas gracias, soy Antonio Santana, miembro del equipo de líderes de asistencia personal de Plena Inclusión Canaria. A continuación, os dejo con Xavier Echeverría, es miembro del Comité de Ética de Plena Inclusión. Gracias y adelante, Xavier. Muchas gracias por la presentación. Quería comenzar diciendo que cuando se me pidió esta ponencia, yo me resistí un poco a aceptarla. Y me resistí a aceptarla no porque no quisiera colaborar con Plena Inclusión, todo lo contrario, sino porque no participo activamente en programas de asistencia personal y mi conocimiento directo de lo que significa es, abarca, etc., es escaso. En cualquier caso, al final acepté. Este congreso me ha aportado un buen número de conocimientos, he aprendido cosas, me voy también con dudas y no sé en qué medida lo que voy a deciros aquí pues podrá responder, digamos, a las expectativas que tenéis. Se me puso el título La asistencia personal, una garantía ética. Este título que se me ha propuesto es en principio ambiguo y lo voy a retomar de este modo. Por garantía voy a entender aquello que protege contra algún riesgo, facilitando de ese modo realidades enriquecedoras. Y percibiré la asistencia personal como una garantía. Garantía para prevenir y superar dependencias evitables de las personas. Y por otro lado, en segundo lugar, para favorecer autonomías con las que superar, con las que realizar en libertad los proyectos de vida. Entonces, si queréis, la garantía primero la veo en la asistencia personal y después la veo en la ética. Veré en la ética una garantía para reclamar la asistencia cuando se necesite, planteando que es una cuestión de justicia. Y a su vez, para la correcta realización de esa asistencia. Y en este sentido, si la categoría ética primera es la justicia, la categoría ética segunda es la autonomía. La asistencia personal es una cuestión de autonomías, de dos autonomías en relación sostenida de apoyo. Paso primero al primer núcleo de esta ética que tiene que inspirar la asistencia personal y ser así una garantía. Entonces, es la autonomía. La autonomía no es, sin más, un valor interesante. La autonomía es un valor ético central. Entonces, ¿en qué medida está relacionada asistencia personal y autonomía? Pues recordemos que suele definirse al asistente personal como la persona que ayuda a desarrollar aquellas tareas de la vida diaria a otra persona que no puede realizarlas por sí misma o le suponen una grave dificultad y que precisa de una ayuda sostenida, personalizada y flexible que variará según sus necesidades. Es, por tanto, expresamente asistencia como apoyo para la potenciación de la autonomía efectiva, que es lo importante. Tenemos derecho a la autonomía, que la autonomía sea efectiva de la persona que recibe la asistencia. La centralidad de la autonomía muestra ya de arranque que en la asistencia personal anida la ética, porque la autonomía, repito, es valor ético. Esta ética se despliega cuando se considera tanto a la persona que asiste como la que es asistida sujetos ambos de dignidad, no instrumentalizables, sean cuales sean los roles y capacidades de ambas. La dignidad, ¿qué es lo que reclama? La dignidad reclama respeto mutuo a la autonomía de cada una, a la persona asistida y la persona que asiste, en los ámbitos y modos que le corresponde a cada una y desbordando esos ámbitos y esa autonomía, respeto a la persona misma, respetar a la persona. ¿Qué pide el respeto? El respeto pide ausencia de dominación entre las autonomías en juego, porque hay ahí dos autonomías. Aquí se ha insistido mucho, con razón, la autonomía de la persona que recibe la asistencia, pero también la autonomía que la ofrece. Y es que en la asistencia se dan poderes llamados a armonizarse, pero que al existir una tensión entre ellos pueden instaurar relaciones de dominio que reclama sometimiento, con lo cual fallaríamos a la ética. Entonces, ¿cuáles son esos dos poderes? En la medida en que es una relación laboral, el poder favorece a la persona que hace la contratación, a la persona asistida. Es la que tiene autoridad en la relación, la que marca con sus decisiones la iniciativa en los apoyos. Pero, en segundo lugar, en la medida en que hay necesidad de apoyos, hay un poder más sutil que se inclina a favor de quien tiene capacidad de realizarlos. Pues quien tiene capacidad de realizar los apoyos tiene ese poder. Entonces, el respeto mutuo sentido a la dignidad del otro, y digo respeto mutuo sentido porque el respeto es un principio ético, debe respetar, pero también es un sentimiento cuando digo siento respeto por ti. Pues bien, ese respeto mutuo sentido a la dignidad del otro es la base ética que, inhibiendo cualquier instrumentalización de la persona que es asistida, porque la persona que es asistida puede utilizar su poder para instrumentalizar. Y también de manipulación de la segunda. La segunda puede utilizar su expertez en el apoyo para manipular. Pues bien, evitando instrumentalización y manipulación, impulsa al objetivo de reconvertir lo que puede ser una tensión de poderes en colaboración de voluntades. Y ahí, en ese momento, pues la asistencia personal, la relación de asistencia personal éticamente es plena. Sigo adelante. El ejercicio personal de la autonomía implica varios pasos con sus capacidades correspondientes. Realizar la autonomía es una actividad compleja. Lo decimos con mucha facilidad. Pues realizo mi autonomía. Porque fijémonos, ¿qué significa el ejercicio de la autonomía? Primero, pide capacidad de toma de decisiones que abren a la iniciativa. Capacidad para decidir qué quiero hacer. En segundo, ¿eso qué presupone? Pues presupone, segundo, capacidad de discernimiento valorativo de lo que está en juego. ¿Quiero A o quiero B? Y no decido yo éticamente tirándolo, digamos, tirando una moneda al aire. Sino que digo, ¿qué es mejor, A o B? Entonces, tengo que discernir. Discernimiento valorativo de lo que está en juego. Y se continúa con capacidad para realizar lo decidido. He decidido esto. Tengo capacidad para realizarlo. Y por fin lo realizo. Vemos, por consiguiente, que es un juego complejo. En este proceso, la persona puede necesitar apoyos en algunos de los momentos del proceso. La persona puede necesitar apoyos a su autonomía en el discernimiento que aboca a la decisión. Quiero decidir, pero no me aclaro. ¿Me puedes ayudar a aclararme? Pero decidiré yo, pero ayúdame. Pero también puede necesitar apoyos no en el proceso de decisión. Lo tengo muy claro y quiero esto. Pero no puedo realizar lo decidido. Entonces, necesito los apoyos en la realización de lo decidido. La figura del asistente personal, por lo que he podido leer de esto, se ha asociado sobre todo a la necesidad de apoyos únicamente en la realización material de las actividades, sobre todo a las cotidianas, plenamente decididas y con ello iniciadas por quienes apoyado, que tiene dificultades físicas o sensoriales para ejecutarlas en todo o en parte. Apoyo a realizar lo que yo he decidido. Ahora bien, desbordar este contexto de la asistencia y contemplar la figura del asistente personal para quienes tienen dificultades cognitivas o emocionales en modos y grados muy diversos que afectan a la capacidad no ya de la realización, sino del proceso de decisión y no necesariamente en la ejecución. Puede haber personas que tienen dificultad para decidir y no tienen dificultad para ejecutar lo decidido y personas que pueden tener dificultades en ambos pasos. Pues bien, cuando se abre esto, pide complejizar la función de la asistencia, lo que hay que apoyar y cómo apoyarlo. Así como su relación con la autonomía que se hace más compleja. No es lo mismo que el asistente solo asista para ejecutar, que que asista también para el proceso de decidir. Además, hay que considerar cuando, digamos, hay fragilidades que pueden plantearse en los procesos cognitivos y emocionales, pues a veces se puede necesitar incluir, a veces sí, a veces no, se puede necesitar incluir un tercero en la relación, la persona que asume el rol de representación de quien es asistida. Bien, esta complejización de la asistencia personal, precisamente en la finalidad que la define, que es servicio a la autonomía de la persona, no la planteo aquí para decir, bueno, pues hágase solo con unas, no, no. No debe inhibir en modo alguno su asunción incluyente. Es cuestión de justicia que reclama universalidad, como indicaré luego, pero es también cuestión de creatividad para nuevos diseños y nuevas prácticas de la asistencia, con las formaciones correspondientes en capacitación para asistir, en las que la referencia a los valores éticos siempre será fundamento, inspiración y aliento, aunque no sea suficiente. He ido aprendiendo cosas sobre esto y decía que también me han entrado dudas, pero bueno, todo eso pues no podemos hablar sobre lo que se está haciendo y lo que es la relación, lo que es la asistencia personal. Pero bueno, de momento este primer apartado queda así cerrado, es asistencia personal e interdependencia, lo he titulado el segundo. Aquí me he permitido, pues ir un parecer como que voy a disentir de lo que se ha dicho constantemente ahora. Y yo no quiero disentir, por supuesto, sino quiero reacomodar las cosas desde la sensibilidad ética que yo creo que es importante. Lo que diga aquí lo ofrezco pura y estrictamente como diálogo. En la medida en que no os convenza, no os aporte, os parezca que os confunde, pues lo tiréis a la papelera y listo. Pero yo creo que en los congresos es bueno que no solamente se diga, se cuente lo que se hace, sino que también pues aparezcan planteamientos, interpelaciones, etc. Y entonces, adelanto, es común defender que el objetivo de asistencia personal es lograr una vida independiente, subrayo, vida independiente, se ha insistido constantemente. Y por ejemplo, y después se dice, pues una vida que garantice el control de la propia vida sin intermediarios, siendo en realidad una autoayuda, se llega a decir. O bien, que yo pueda vivir por mi cuenta, se dice por ejemplo en el documento de plena inclusión. Pues yo creo que puede valer la pena repensar esta afirmación. El rasgo de independencia tan fuertemente subrayado, quien lo puso sobre la mesa en el ámbito de la ética y de la política, ha sido el liberalismo. El liberalismo que ha planteado una libertad, autonomía del individuo separado, que después decide con quién se relaciona y cómo se relaciona. Y decía, tiene que ser independiente, es decir, no depender de otro, y tiene que ser incluso autosuficiente, valerse por sí mismo, porque si no, no puede ser autónomo. Entonces, el liberalismo igualitario dijo, de acuerdo, eso. Pero, añadió, para que eso sea justo, tenemos que dar oportunidades para que todas las personas tengan esa igualdad de oportunidades para ser independientes. Y entonces, pues, digamos, la asistencia personal sería concretamente una manera de igualar a todos para que todos pudieran ser independientes. Y la propia asistencia personal es un ejercicio más de independencia. Uno aporta el sueldo y otro aporta el trabajo. Se hace un contrato, dos voluntades que se han juntado, dos voluntades independientes que se han juntado. Esa sería la lógica de la independencia, de la independencia del individuo separado. No es este lugar para entrar a fondo en el tema, pero soy de los que piensan que en ello hay un fondo de engaño sobre lo que somos de verdad, todos los humanos. Siempre todos estamos en situación de dependencia con los otros y con la naturaleza. Somos todos seres dependientes. Si lo que recibimos de ellos, de los otros y la naturaleza, sin lo que recibimos de ellos, siempre mucho más de lo que damos, simplemente no somos. Eso es manifiesto en la infancia y en la vejez, en la vejez en la que yo estoy ya, eso es manifiesto. Pero aunque de forma más velada, es también una realidad en la madurez adulta plena de las capacidades, quien se considera con 40 años que es el jefe del mundo, porque tiene absolutamente todas las capacidades suyas, que son de él, que lo puede todo. Se ha engañado. Porque se ha engañado ignorando lo que debe, enormemente a los otros constantemente, lo que yo debo ahora al estar hablando de lo que estoy hablando aquí. Se trata de una dependencia que varía en formas y grados a lo largo de nuestra biografía y en nosotros. En mí está variando. Dato que habrá que prestar atención para acogerlo en justicia solidaria como merece. No siempre dependemos de la misma manera y no todos dependemos de la misma manera, pero todos dependemos siempre. Dependemos, por tanto. Pero no todos son dependencias. También los otros dependen de nosotros. Recibimos, pero también aportamos. Todos. Además, en dinámicas complejas que desbordan ampliamente los cálculos de equivalencia, sin que los excluyan. El cálculo de equivalencia en la asistencia personal es, yo pongo el sueldo, tú pones el trabajo y buscamos la equivalencia. Aquí se desborda eso. No quiere decir que no tenga que estar, se desborda. Lo que propiamente se da entre nosotros es la interdependencia. No la independencia, sino la interdependencia. Y es en el marco de esa interdependencia en el que ejercemos nuestra autonomía, a la vez potenciada y condicionada por él. Somos autónomos gracias a que somos interdependientes y tenemos limitaciones en la autonomía, porque somos interdependientes. Autonomía, por tanto, que nunca es independencia, autosuficiencia pura. El problema, entonces, no está en la dependencia como tal, porque es consustancial a la conducción humana, es de todos. Está en la dominación, que explotando, sometiendo o marginando, agranda la dependencia. Y a quien veo con una dependencia que pueda abusar de él, abuso de él. El problema está en la dominación. El reto meta por eso no es la independencia, sino la interdependencia, sin dominación, respetuosa, solidaria, fecunda para la persona. Interdependencia que tiene concreciones singularizadas en cada persona según sus circunstancias personales y sociales. Si se asume esto, hay que considerar primariamente la asistencia personal como una de las expresiones de la interdependencia fecunda ante ciertas circunstancias vitales. Por razones estratégicas que se imponen en una sociedad como la nuestra, incluirá habitualmente contrato laboral de equivalencias pautado por condiciones de justicia. Y aquí se ha insistido mucho en eso, pero incluso entonces conviene que sea percibido en ese sustrato de interdependencias que lo desborda, que la persona que asiste y la que es asistida lo vean así. Sustrato en el que evidentemente cabe perfectamente que la asistencia personal sea apoyo para, como dice el documento de plena, tener las metas que uno quiere y tener su propia forma de ser, por supuesto. Sabiendo de todas maneras que para esas metas, de alguna manera, siempre necesitaremos apoyos de otros y por consiguiente que habrá interdependencias, que no será pura creación mía. ¿Por qué un enfoque así es relevante? Porque la asistencia concebida desde el ideal denso de independencia, de vida independiente, yo soy independiente puro, pues bueno, parecería que solo funciona con relativa claridad cuando se concreta únicamente en apoyos a aspectos necesarios, pero no centrales de la ejecución de las decisiones de quienes ha asistido. Y en el marco de un contrato de equivalencia entre trabajo y dinero. Yo tengo, por ejemplo, una prima que tiene una situación avanzada de Alzheimer. ¿Tiene asistencia personal? No tiene asistencia. Si tuviera asistencia personal, ¿puedo decir que tiene una vida independiente por lo que entendemos por vida independiente en la sociedad? Pues es muy complicado decir que sí. Incluso si ignoráramos la realidad de que todos somos dependientes y que nuestras independencias relativas, si quiero hablar de independencia puedo hablar, pero tengo que decir que son relativas, se dan en marcos de interdependencia. La limitación del enfoque de independencia pura se percibe en cuanto la asistencia es aplicada a personas con discapacidades cognitivas o emocionales significativas fundamentales o con problemas relevantes en salud mental. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa en definitiva? Pues no, no. Lo que pasa es que todos entre nosotros lo que tenemos que hacer es tener una vida interdependiente. Y la asistencia personal va a plantearnos para tener esa vida interdependiente plena. Y se puede concluir que con esta asistencia se logra la mejor vivencia de interdependencia de la persona. Y esto es lo decisivo para todos siempre. Tener la mejor vivencia posible de interdependencia porque hay interdependencias de dominación. Lo que hay que cuidar. Lo que hay que cuidar, además, es que no quede empañado por decir mi interdependencia es más rica que la tuya. Es una estupidez absoluta, supina. Bueno, pienso que este enfoque de la asistencia personal que estoy planteando aquí, asumiendo la condición humana real y haciendo justicia a todas las personas en la situación en que estén, se muestra efectivamente inclusivo. Yo me imagino a mí mismo, con cinco o seis años más, que tengo una discapacidad propia de la vejez llamativa y me gustaría tener esto como ideal para entendernos. De todas maneras, sé que esto rompe un poco los esquemas habituales. Lo ofrezco, repito, pura y estrictamente como una posibilidad, si parece interesante, de reflexión, diálogo, debate, que no se va a poder hacer aquí por las limitaciones de tiempo, pero que bueno, ahí lo dejo. Al principio he dicho, favorecer la autonomía en una convivencia sostenida en el tiempo. Y ahora subrayo sostenido en el tiempo. Cuando se trata de sostenido en el tiempo, la categoría adecuada para ese tema es la categoría de las virtudes. Entonces, ¿qué son las virtudes? Voy a ir súper rápido. Las virtudes son modos de ser que caracterizan a las personas y realizan su excelencia. Por ejemplo, se dice, esta persona es cordial. No se dice tiene cordialidad, es cordial. Implican a la integridad de la persona que es, a todo lo que es, a su corporalidad, a su psique, a su memoria, a su inteligencia. Le integra entera. Y especialmente incluyen el sentimiento. Las virtudes tienen que ver con sentimientos sostenidos y éticamente buenos. Por ejemplo, es que es cordial habitualmente. Es cordial siempre. Tiene algún día de bajón, pero en conjunto es muy cordial. Y resulta que por eso, como es cordial, de ella emanan disposiciones hacia los demás de cordialidad. Y además, al emanar disposiciones de cordialidad hacia los demás, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que, desde ese punto de vista, genera comportamientos que son cordiales. En los estudios de asistencia personal que he encontrado, no he visto mencionar las virtudes, pero he visto mencionar otras palabritas que en realidad lo sostienen. Se habla de que la persona que asiste tiene que tener cualidades, tiene que tener actitudes, tiene que tener habilidades, tiene que tener características personales. Eso forma parte de las virtudes, pero la virtud es un poco más. Pero en nuestra sociedad, no sé por qué, tenemos prejuicio a decir virtud, cuando la categoría ética es fundamental. Después he visto yo que se dice que el que asiste tenga virtudes. Y es cierto que el que asiste tiene que tener virtudes. Pero no solo el que asiste tiene que tener virtudes, también tiene que tenerlas la persona que es asistida. Tiene que haber una interrelación de virtudes entre ambas. Ese es el gran reto, una interrelación de virtudes. Imaginemos simplemente, aunque no nos hagamos mucha idea de lo que puede suponer cada virtud, pero ya solamente por el nombre lo imaginemos. Imaginemos que tengo, imaginemos estas virtudes, el respeto sentido que he dicho antes, la confianza, la escucha y dialogalidad, la cordialidad, la discreción, la paciencia. Imaginemos una relación de asistencia en la que estas virtudes se den en las dos partes, en las dos partes. Es una relación de asistencia fantástica. Imaginemos que se dan solo en una de las partes. La cosa es súper tensa. Imaginemos que no se dan ninguna. Es un desastre. Aunque haya un perfecto contrato laboral en justicia laboral. Bueno, la existencia personal hasta ahora era cuestión de autonomía, uno, cuestión de virtudes, dos, y ahora cuestión de justicia, tres. Entonces, esta cuestión de justicia, primero, hemos dicho que las personas son sujetos de dignidad todas. Como somos sujetos de dignidad todas, cuando nosotros estamos en la sociedad políticamente organizada, tenemos derecho a reclamar las condiciones para realizar nuestra dignidad. Y una de esas condiciones es la asistencia personal, por consiguiente, asistencia personal tenemos derecho a reclamarla. Y esa es la justicia, la justicia que reclama. Y cuando la justicia es oída, entonces, se instaura un derecho. Y se instaura el derecho a la asistencia personal. Y el derecho ya está reconocido, está reconocido por la convención, y yo cito además otros dos documentos para apoyar un poquito más, más amplitud de la asistencia personal y no solamente al ámbito de la discapacidad. Una vez que es un derecho reconocido, aquí me he saltado sin darme cuenta, una vez que el derecho es reconocido de manera oficial y cuando el Estado español firmó la convención lo reconoció, entonces después tienen que generarse leyes para que ese derecho reconocido sea regulado legalmente. y no basta poner leyes, tiene que haber políticas públicas de las administraciones para que esas leyes se cumplan. ¿Y qué es lo que pasa cuando no están las leyes o cuando no están las políticas o cuando están mal? Pues que vuelve la justicia a reclamar otra vez. La justicia que ha reclamado eso, pues cuando no se cumple ha reclamado. Y entonces ahí es muy importante que toda esa dinámica tanto las personas como las asociaciones como etcétera, tenemos esa dinámica de justicia que reclaman desde la constatación de la injusticia para que haya un derecho que sea realizado. Bueno, y perdonad, con esto acabo mi intervención. Gracias, y a ver, muy importante. A continuación dejamos unos minutos para preguntas del público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!